parada bruta por parte del DICRIN cuando estaban buscando una jipeta con el perfil de la misma que nosotros tenemos. Eso fue, no, exactamente, eso fue la imagen, si me la pones aquí, eso fue la imagen que nosotros colocamos y denunciamos que luego el general Olivense nos informó que ciertamente sí, DICRIN estaba detrás de una jipeta con el perfil de la de nosotros. Pues no sé si eso ha llegado a los medios, tenemos la información ya 100% confiable porque fue la misma persona a quien le sustrajeron 3 millones de pesos. Esta persona que retiró del Banco Popular los 3 millones de pesos fue perseguido, miren ahí la jipeta, efectivamente, si yo no hubiese visto el video, digo me robaron la jipeta a mí también porque es la misma jipeta. Él llega, es el propietario de rayo eléctrico aquí en San Francisco de Macorís, él llega en su jipeta blanca que ustedes ven ahí, si me lo ponen al principio, señor director, para poder darle seguimiento a la narración, ahí llega, ustedes ven cómo llega en su jipeta, se parquea, eso en San Francisco de Macorís, en la calle Gaspar Hernández, esquina Salcedo, que casualmente esa planta la habían no denunciado, que la movieron, el centro de salud, eso son imágenes viejas, ya la planta no está ahí. Entonces ahí vemos al empresario, Hanley, de rayo eléctrico, que sale de su vehículo, ese parqueo es también de la empresa de la cual es el presidente, él sale, el dinero queda en el vehículo. Entonces ahí vemos cómo él se va hacia su empresa que está en la calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, de la ciudad de San Francisco de Macorís. La jipeta gris, si lo adelanta un poquito, señor director, la jipeta gris que viene detrás de él, la jipeta se parqueó, esperó que él saliera de su vehículo, entonces la jipeta entra. Le digo que el DICRIN me paró precisamente porque tiene toda la característica de mi vehículo. Entonces, miren, están sin placa, ahí se puede observar que ese vehículo está sin placa. Claro, mi vehículo tiene placa. Entonces miren cómo ellos se toman todo su tiempo para entrar al parqueo de rayo eléctrico. Esto fue un seguimiento que le dieron al empresario Hanley de rayo eléctrico. Y se estaciona tranquilamente. Obviamente nosotros entendemos que esto no fue al azar. Esto fue un asunto bastante combinado con alguien que conoce a Hanley, sabía la trayectoria, sabía que iba a retirar 3 millones de pesos. Si lo adelantaba un poquito, señor director, el video corre, pero tiene mucho tiempo, no vamos a durar la mañana entera. Pero si me corre el video para cuando sale la persona, un señor, mírenlo ahí, esa persona sale, da la vuelta por la parte del frente del vehículo, ahí no se ve por la pared, pero sí se observa cuando él sale con algo en la mano. Bueno, obviamente con los 3 millones de pesos en la mano. Vamos a ver si lo adelantamos un poquito más cuando el señor ya sale. Miren, el señor sale, mírenlo ahí. O sea, que si usted conoce a esta persona por la silueta, es fácil. Me le da un poquito para atrás, señor director. El video lo vamos a colgar en nuestras redes sociales luego del programa. Mírenlo ahí. El señor, cuando yo vi el video completo, primero sale. Mira para todas partes, asegurarse de que nadie venga. O sea, se toma todo su tiempo que para unos malhechores hacer esto tiene que estar sumamente combinado con alguien que conozca los movimientos del empresario Hanley. Ah, mírenlo ahí, vea. El señor, mírenlo allá donde está, por los barrotes de la casa que está al lado. Miren, él sale y mira para todas partes, principalmente para donde está la empresa, para estar seguro de que Hanley no está cerca. Y vuelve otra vez. Claro, no andaba solo, andaba acompañado. Entonces, vamos a adelantar el video, señor director. Ya cuando él salió con el paquete, cuando forza la puerta de la JPE. Mírenlo ahí. Bien, ahí él se devuelve, forza la puerta de la JPE. Y para mí, o sea, tiene que ser una persona que conocía. Mírenlo ahí, ahí va con su paquete. Se va y más adelante. No, ahí está él todavía chequeando de que nadie venga. Y ahí es que ya decide violentar el vehículo de Hanley para extraer los 3 millones de pesos. La policía está activamente investigando, pero hasta ahora nosotros no hemos tenido la información. Miren, ahí ya salió. Está bien, salió por la parte delantera con un paquete en la mano. Presumo y se presume, y según las declaraciones que nos dio Hanley, ahí llevaba los 3 millones de pesos. Ahí entonces vemos como, ya déjelos rodar, señor director, el video. Cuando él sale con el paquete, entonces se monta en el vehículo y miren como el vehículo sale inmediatamente. Así le llevaron ese dinero y está bajo investigación. Ahora reitero lo que dijimos con el tema, echame un poquito para adelante, con el tema del DICRIN, que nos detuvo abruptamente, que eso se pudo haber evitado, porque entonces todas las jipetas con la característica de la de nosotros, son muchísimas. Esas jipetas andan como los carros de gas, por donde quiera, no es una jipeta del otro mundo. Iban a detenerla porque tenían que dar un seguimiento y ya estar más seguro antes de hacer el aparataje que hicieron casualmente con nosotros, más o menos a las 10 y 45 de la mañana, cuando veníamos para acá, para el canal. Así está la situación en nuestro querido país. Mientras tanto, Leonel, Gonzalo y Danilo están debatiéndose quién quiere ser presidente de la República.